Adelantamos un consejo de seguridad en el municipio de Pitalito para evaluar el orden público del sur del Huila y en términos generales de todo el departamento, con la presencia del coronel Camargo, también del coronel Gómez, así como del director seccional de fiscalía, del procurador regional, también nos acompañó el contralor departamental. Bueno, un consejo también con la presencia de algunos personeros municipales, del alcalde de Pitalito, específicamente de la Secretaría de Gobierno del municipio de Pitalito, en donde evaluamos los temas de seguridad, especialmente el delito de la extorsión y el homicidio que vienen atormentando a todos los huilenses. Seguimos estableciendo este tipo de estrategias internamente para buscar dar unos resultados importantes. La policía y el ejército en el departamento del Huila están trabajando en ello. Aspiramos a que en los próximos días tengamos unas capturas de estos delincuentes que vienen extorsionando en nuestro departamento del Huila. De igual manera, le hemos seguido solicitando al ejército y a la policía mayor presencia en los cascos urbanos, en las vías urbanas, en los corredores, para que estos delincuentes no puedan deringir como lo vienen haciendo en el departamento del Huila. De igual manera, informamos que muy seguramente en los próximos días vamos a tener la visita del alto comisionado para la paz, para que todos los huilenses tengamos de primera mano la información de cómo va el proceso, de cómo van a ser todos estos parámetros y todos los cronogramas que se van a tener para adelantar estas negociaciones. Por supuesto, siempre manifestándole al alto comisionado para la paz, que aspiramos a que aquí en el departamento del Huila no se le vayan a conceder espacios a estos grupos delincuenciales, porque no los tienen en este momento y no queremos que los ganen en el marco de las negociaciones que se vayan a adelantar. Estamos de acuerdo con el proceso de paz, por supuesto, es la posición del señor gobernador, pero que esto no vaya a implicar un fortalecimiento de estos grupos al margen de la ley. Adelantamos el Consejo de Seguimiento Electoral con presencia de la registradora departamental, de ambos registradores delegados de la Registraduría Nacional, con presencia de Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, para evaluar precisamente cómo se viene adelantando el proceso electoral en el departamento del Huila. Lo primero es que hoy la registraduría nos manifiesta que se van a poder adelantar los comicios electorales en cada uno de los municipios de nuestro departamento, en las veredas, que la Policía y el Ejército van a estar haciendo el acompañamiento respectivos para que estos puntos de votación estén cubiertos, seguros, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. De igual manera que hoy no tenemos unas denuncias sobre posibles afectaciones a candidatos, pero claramente se ha presentado una en el municipio de Palestina, que no está ligada con las Gahor, sino realmente con otras situaciones, y que en este momento está siendo investigada por la Fiscalía y demás entidades competentes. Entonces, manifestarle a toda la opinión pública que seguimos trabajando, haciendo el seguimiento electoral para que se puedan adelantar las elecciones en debida forma. invitar a los partidos políticos a que en las siguientes instancias que convoquemos desde el gobierno departamental participen, porque lastimosamente no están participando, por eso es un llamado de atención para que los representantes legales de cada una de estas entidades de partidos políticos o movimientos o grupos significativos de ciudadana acudan a estos espacios para que puedan conocer todos los pormenores de las elecciones que se van a celebrar en este mes de octubre en toda Colombia. ¡Gracias!